Así es. Buenas noches, Gustavo Nicolás, de lleno al vacío, te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, antes que nada, y por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, que es más o menos lo que le preguntamos a cada uno con los que hablamos, de los candidatos, es ¿qué va a votar el que te vote? Va a votar un legislador que enfrenta a las mafias, que lo viene haciendo desde hace 15 años, sean de narcotráfico, sea de la trata, sea del trabajo esclavo, sean policías corruptos, sean jefes de policía, sean políticos corruptos. Va a votar un legislador que devuelve al tribano público el 60% de su salario, y vive con el sueldo de un director de escuela, y que ya le ha devuelto al pueblo de su salario más de 1.200.000 pesos, y a pesar de eso, es uno de los legisladores que más proyectos de ley y pedido de informe y declaraciones ha presentado. Va a votar un legislador, o un grupo de legisladores que no agotan la discusión en términos parlamentarios, cuando hay una ley que se vota mal, y que perjudica al pueblo, la seguimos en la justicia, como acabamos de frenar recién la ley de estacionamiento medido, mediante el cual el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, pretendía instalar parquímetros en 10.000 cuadras de la capital, junto con 10 playas de acarreo, y la ley había salido mal votada, necesitaba 40 votos, y la votó con 33. Toda la oposición se cayó, nosotros fuimos a la justicia y le ganamos esa, como muchas otras causas más. Estos legisladores que se presentan son los que anticiparon, seis meses antes, que había un taller de esclavos, donde murieron dos pibes en la calle Paez, y el gobierno de la ciudad nizo nada. Y además, en la franja de diputados, naturalmente tenemos a Guillermo Moreno, que es el que garantizó que la canasta básica llegara a bolsillos de los argentinos, durante el periodo que tuvo como secretario de Comercio, que se enfrentó a los formadores de precios, que le puso los puntos como nadie, y hoy, la verdad, a la distancia, cuando uno ve lo que sale en las cosas, cuando uno ve que los productos básicos de la canasta familiar están 72% más caros que en la Unión Europea, que hasta el oficialismo, hoy Carrió habló de no ir al supermercado, realmente un chiste, porque son ellos los que tendrían que controlar concretamente los precios, y no este muchacho de la anónima, Brown, que está a cargo de la Secretaría de Comercio. Pero bueno, van a votar honestidad, porque no tenemos causas de enriquecimiento ilícito, porque, digamos, ante todo entramos como salimos de la función pública, y coraje. O sea, el coraje que hay que tener para enfrentar a la mafia, a los formadores de precios, para poder de alguna manera ponerse de la patria al hombre, o sea en el ámbito legislativo, o sea en el ámbito que sea. Hoy en día, no tener causas por enriquecimiento ilícito es como si fuera para un aplauso, ¿o no? Bueno, porque la verdad que todos los candidatos que uno va viendo, la gran mayoría están hasta las pelotas, como quien dice. A ver, hay muchas causas que están traídas de los pelos y armadas, otras no, que son reales, pero es cierto que de alguna manera hay mucha gente de la función pública y de manera transversal, digamos, que bueno, que no hace bien las cosas. Yo no estoy de acuerdo con que un legislador, un diputado, un senador, tenga que ganar 15 o 20 veces más que el común de la gente. A ver si un disparate en un servidor público gane 10 veces más que el público. Nosotros propusimos en la legislatura porteña que todos los legisladores ganaran lo que gana un director de escuelas de máxima antigüedad, que en la ciudad de Buenos Aires son 35 mil pesos, no era un mal salario, pero di 47 a 4. Y me di cuenta que las grietas están para algunas cosas, sí, pero para otras hacen todo lo distraído. Sabés que estuvimos hablando con gente del Frente Izquierda, programas anteriores y nos decían lo mismo que me acabas de decir vos, que la grieta existe para unas cosas... La única diferencia es que yo puedo mostrar las actas ante el escribano público de todo lo que devolví en mi salario. Ellos no. Ellos dicen que hacen eso. Ahora a mí no me costa. Y a la sociedad tampoco. Yo cada mes, 45 mil pesos, que es el 60% de lo que cobro en efectivo, lo estoy devolviendo concretamente a organizaciones. Este mes fue para una escuela de chicos sordos, fue para una iglesia que trabaja mucho con los pobres en Montserrat, y fue para una cooperativa de trabajadores de soldati, digamos que están armando una panadería, que necesitaban herramientas amasadoras, sobadoras y todo esto. Y así todos los meses. Y vos podés ver el video en internet, que lo subo todo el año, haya campaña, no haya campaña, haga frío, haga calor, enero, febrero, todos los meses vas a encontrar el video donde hablan las organizaciones que reciben ese dinero, te mostramos el actante escribano, porque es lo que le prometí a la gente cuando subí como legislador, y por lo tanto lo pienso cumplir. Entrar y salir con el nuevo patrimonio, y además de mostrar que se puede ser eficaz y se puede obtener un muy buen nivel de actividad parlamentaria y también judicial. ¿Qué expectativas tenés vos personalmente, y qué expectativas tiene el bloque para estas elecciones de octubre, Gustavo? A nivel números, a nivel... En general, las expectativas personales y las del bloque son las mismas. Nosotros sentimos que de alguna manera estamos por dar una sorpresa muy grande. La verdad que, sobre todo en Sudeste, la capital, el nivel de apoyo que estamos teniendo es muy alto. En los lugares donde vamos, si hacemos actos espontáneamente, se juntan 200, 300 vecinos. Bueno, el viernes hicimos la apertura de campaña con 700 compañeros en Ferro, y no había migre, no había... A ver, la gente vino por sus propios medios, había mucho frío, de lluvia. Lo mismo sentimos cuando fuimos a San Telmo, lo mismo sentimos cuando fuimos a Floresta, cuando fuimos a Luano, a Mataderos. Este jueves vamos a estar en Atlanta, el sábado vamos a estar en Soldati. Y la verdad que venimos concitando muchísima adhesión de gremios, de organizaciones barriales, de vecinos, sobre todo, de Arribadaria hacia el sur, donde tenemos de alguna manera más concentrado el nivel de adhesiones. Por supuesto que las encuestas tratan de ubicarnos, digamos, en distintas franjas. Algunos hablan del 4,6, hablo en el caso del que hay coraje, ¿no? Porque Unidad Porteña, medida en términos generales, está entre el 25 y el 28% de los votos, para nosotros. Y de ese 25-28, nosotros creemos que vamos a estar disputando en primer lugar, junto con la lista de firmos y recalde. Esto está disputado, a pesar de que los medios lo tratan de presentar, como que es una elección ya, de alguna manera, finiquitada, y que, de alguna manera, firmos y recalde sacaría una gran cantidad, y nosotros sacaríamos, según Página 12, el 2,9 el domingo pasado, y este domingo era 2,1. Creo que el domingo que viene nos va a poner 1,5. ¿Qué tal, Gustavo? Te saluda Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Tengo una pregunta con respecto a la educación, ya que sos docente. ¿Qué opción te merece las políticas con educación que ha tenido el gobierno, que está presente en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué reformas o qué mejoras podrían proponer ustedes? Bueno, mirá, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos, digamos, el presupuesto más alto del país, 178 mil millones de pesos para administrar una ciudad de 3 millones de habitantes, y si vos comparás peda con peda, podríamos compararlo con Matanza, que tiene casi 3 millones de matanceros, y que se administra con 6.500 millones en todo el año. O sea, nuestro presupuesto es 23 veces el presupuesto de Matanza, y 8 veces más que el presupuesto de San Luis. Y en ese contexto, el presupuesto de educación son 33.000 millones de pesos, es decir, que son 6 veces el presupuesto de Matanza. Ese presupuesto, con ese presupuesto, no pueden garantizar que haya suficientes escuelas en el sudoeste, y vos tenés en este momento alrededor de 20.000 chicos, entre inicial, secundaria y primaria, sin cantes, o sea que muchos de los cuales se tienen que trasladar de barrio en barrio y cruzar toda la ciudad, digamos, y perder un montón de tiempo de su vida, porque no tienen escuela, tenés las aulas superpobladas, de Río Avia hacia el sur tenés entre 33 y 40 pibes por aula, de Río Avia hacia el norte tenés entre 15 a 17, con lo cual es muy grande la diferencia en cuanto a oportunidades y calidad educativa. Tenés, en lugar de jardines maternales integrales, tenés centros de atención primaria, infantil, los famosos CPI, en los cuales muchas personas ejercen el rol de docentes y no cobran como docentes, en una suerte de flexibilización laboral de facto, que lleva adelante este gobierno. Y además tenés un gobierno que tiene una crueldad lirarquía importante, porque vos pensá que la RETA le ofreció 21% de aumento, con 33.000 millones de pesos de presupuesto de educación, cuando San Luis, con un presupuesto total, no de educación, total, de 21.000 millones, le dio, ni bien se hicieron las clases, el 38% de aumento. Claramente porque la prioridad no está puesta concretamente en satisfacer la demanda, digamos, de los recursos humanos, que son los más importantes cuando hablamos de docencia, sino, de alguna manera, malgastarla en obras, obras y obras, muchas de las cuales tienen sobreprecios, muchas de las cuales son siempre los amigos, Caputo, Calcaterra, Calcaterra, Caputo y derivados. Sí, y a eso hay que sumarle las condiciones edilicias y la calidad educativa que deja mucho que desear. Cerramos la primera parte del ciclo del tiempo con 35 escuelas sin calificación, con 33.000 millones de pesos de presupuesto. Algo que no se dice prácticamente en ningún medio, hoy ahora acabo de llegar a casa, y lo veo a la RETA paseando por todos los medios, es decir, el trato excelente que le dan porque gran parte del presupuesto se utiliza pauta, 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 para blindar a este gobierno y que la gente no sepa, digamos, que se están malgastando recursos y que esta ciudad, digamos, genera una presión tributaria extraordinaria sobre la población económicamente activa y prácticamente nula a los grupos inmobiliarios y financieros, que son los que desfavorecen. Y por eso pretendían poner más parquímetros mientras te suben en Abel, te suben en el peaje. Y bueno, obviamente lo que no sube es la renta financiera, lo que no sube es los impuestos a los inmuebles sociosos, que son más de 300.000, lo que no se regula son los alquileres, lo que no se accede es a la vivienda, porque no hay crédito hipotecario. Ahora van a salir a prometer en campaña que va a haber crédito más accesible, siempre el mismo chamuyo, pero lo cierto es que si no ganás arriba de 32.000 pesos, si no tenés una base de ahorro de 30.000, 40.000 dólares, no acreditas para ningún crédito hipotecario. Hubo planes que, por ejemplo, alquilar se puede, ¿vos te acordás? El programa de alquilar se puede. Se gastaron 4 millones de pesos, ¿sabes cuánta gente alquiló con ese programa? 4. Sí, exactamente, 4%. Con lo cual, obviamente, eso no te lo van a decir por la tele, porque insisto, una de las cosas para las que usan hábilmente el presupuesto es para, por derecho y por izquierda, blindarse mediáticamente en todos lados. En todos lados va desde la franja que va de TN a C5N. Gustavo. Caso gobierno de la ciudad, sí. Si sos reelecto, ¿cuál es tu lista de prioridades? La lista de prioridades, la primera tiene que ver con una ley de alquileres, ya hemos consensuado una con varios bloques, en esto tenemos una posición similar, que el Estado tiene que intervenir, que nos puede permitir, de alguna manera, este desfase que existe, digamos, entre el salario y los alquileres, que convierten a la ciudad en una ciudad pulsiva. Tiene que haber un impuesto que regule a las viviendas asociosas. Hay 350.000 viviendas asociosas, la mayoría de las cuales pertenece a grandes pules, digamos, inmobiliarios, y tendrían que pagar un impuesto adicional si no utilizan esa vivienda para un fin social, si no las vuelcan, digamos, en términos de alquileres. Queremos jerarquizar a anestesistas y terapistas, hemos presentado un proyecto de ley para esta cuestión, porque en este momento tenemos los quirófanos de los hospitales vacíos, los terapistas, es decir, los anestesistas, están migrando hacia el sector privado porque ganan cuatro veces más. Obviamente, la construcción urgente de escuelas en el sudeste de la capital y tratar de bajar, digamos, una media de 20 chicos, digamos, por aula y no 35, 40, como estamos teniendo en Luano, en Soldati, etcétera, son las condiciones básicas para poder dar clases, poner lo mismo en la clase a 15 chicos, más o menos el promedio al que vos llegás a atender en forma personalizada en una clase son 15 y 17 chicos. Soy docente hace 26 años, no sé de memoria. Imagínate que cuando estás con 40, siempre 10, 12, 15 te quedan colgados. Naturalmente, no podés hacer un seguimiento de los 40 simultáneamente. Esto es lo que está pasando en el sudeste de la capital hoy y no se está resolviendo. Plata alcanza y sobra. Hay que dejar concretamente de robar. Es muy simple. Hay que dejar de robar y poderse laburar. Claro, vos fijate por ejemplo en San Luis, con un presupuesto 8 veces menor, 8 veces menor, vos tenés avenida, bicisenda, ofertas culturales, 90% de la población tiene vivienda, escuelas de calidad, buenos salarios en la administración pública. Es muy simple, no es tan difícil. No es tan difícil. Gustavo, hablás mucho de San Luis, vos creés que es modelo, que lo nombrás tanto, es afín a tus pensamientos. No, para mí San Luis y en alguna medida La Pampa son las dos provincias, incluso dicen las propias estadísticas económicas, más ordenadas, menos endeudadas, que tienen más políticas de inclusión, más políticas efectivas para favorecer a la PyME, para favorecer el mercado interno. Y bueno, en medio de esta crisis son de alguna manera las dos provincias que de alguna manera tratan de llevar adelante una mayor integración de su propia comunidad. Pero claramente, al lado del capital, sí, naturalmente Suecia. Bien. ¿Cómo es tu relación? Vos en la capital tenés, en este momento, 36% de los porteños que tienen problemas para llegar a la fin de mes. Si vos ves la dirección de estadísticas y censo, tenés 154.000 por pungencia, 320.000 personas debajo de la línea de pobreza y 450.000 personas en situación de clase media frágil. O sea que en cualquier momento pueden caerse debajo de la línea de pobreza. Entonces con un presupuesto 23 veces más alto que Matanza y 8 veces más alto que San Luis, ni siquiera puede garantizar que la gente llegue a fin de mes. Uno de cada tres tiene problemas, es un problema grave. ¿Cómo es tu relación con Guillermo Moreno? ¿Hace cuánto se conocen? ¿Cómo llegaste a conformar un partido político con él? No conformamos un partido, conformamos un frente, digamos que se llama el estrés de coraje, dentro de otro gran frente que se llama Unidad Porteña y con Guillermo nosotros tenemos muchísimo respeto y admiración por el trabajo que hizo como Secretario de Comercio en el cual tuvo que lidiar con buitres, digamos, como son estos formadores de precios que ahora dejados a su propia suerte, librados a su propia suerte, todos estamos viendo el disparate de los precios que tenemos en Argentina que hace que los pocos sectores que puedan comprar algo migren hacia Chile o Paraguay para ir a comprar en masa las cosas que acá no pueden comprar porque le sale 40 o 50% más caro. O quedó reflejado también con los quedó reflejado con los cuentos que hizo Banco Provincia. Exactamente, 8 cuadras de cola digamos para tratar de llenar un chanquito, la verdad que un disparate y bueno, ahí te das cuenta digamos la importancia que tuvo el rol de Guillermo y por qué tenía que ser muy enfático y por qué tenía que pelearse con estos pulpos que a su turno trataron de demonizarlo pero bueno, Guillermo sigue viviendo en la misma casa entró como salió con el mismo patrimonio y la verdad que en la Argentina de hoy que una persona cumpla el rol de secretario nada más y nada menos que el secretario de Comercio haya cumplido figentemente su rol y no se haya enriquecido y casi lo convierte en un patriota. Te saco un poquito de la política y ya te dejamos tranquilo Gustavo, te planteo esto, decime tres pasiones que te identifiquen a vos fuera de la política. Atlanta que lo voy a ver siempre a pesar de que siempre estamos llegando al reducido siempre estamos por ascender y la última pincelada tenemos que empezar de vuelta y acuérdate en Tiropecha y otra vez la vez metropolitana la última vez que lo vi en primera fue en el 84 así que mirá mirá si pasó tiempo pero en el fútbol no se pierden las esperanzas nunca sino uno dejaría de ver los partidos así que hay que seguir ahí tal cual esa es una de mis grandes pasiones la otra gran pasión es ser maestro a mí me encanta ser maestro la verdad que me gusta estar en clase siempre he trabajado en la zona más humilde de la capital federal ¿son maestro de primaria? maestro de primaria sí, sí siempre he trabajado con los grados grandes séptimo grado preferentemente lengua y sociales y la verdad que es una actividad que he hecho con mucho placer con mucho amor y que realmente a pesar de que de las condiciones reales que no siempre eran buenas iba muy feliz digamos y salía muy feliz del trabajo ¿no? esto es algo que me gusta mucho y después una tercera que yo diría pasión digamos a ver pasión si por pasión adelanta ser maestro y la otra pasión digamos bueno son las amistades que uno cultiva y que de alguna manera trata de sostener a lo largo del tiempo Bueno, Gustavo nos pintaste lo que pensás lo que venís laburando y bueno muy interesante desde nuestro punto de vista tener tu opinión de cómo modificar las cosas y bueno que te puedas vender un poco para que la gente termine de conocerte también No, no nosotros no lo vendemos eso Bueno eso es decir no te ofendas Por eso tenemos problemas para seguir tanto en TN como en C5N justamente porque no estamos en ventas pero por eso vamos a dar un fracaso precisamente porque no estamos en ventas Bueno, Mostro te agradecemos mucho y que tengas unas buenas noches Gracias por haber participado todos los martes a esta hora por el link que ahora te vamos a mandar por mensaje de WhatsApp nos podés escuchar siempre estamos todos los martes a las 22 horas así que podés participar también Bueno, gracias por el reportaje que tengas buenas noches Gracias, buenas noches